Muy buenas a todos, soy Escocios y hoy volvemos con Mountain Blade 2 Bannerlord Nos habíamos quedado que estamos en mitad de una guerra con los Aserais Contra todo pronóstico, no son ellos los que nos están atacando, sino nosotros a ellos Les hemos reventado unos cuantos ejércitos y además estamos defendiendo muy tranquilamente Cuyás Que por cierto me gustaría volver si acaso... Mirad alguna cosita Lo que me gusta mucho es tener este castillo ahí al lado, tío, es que me encanta Lo que pasa es que qué putada que no nos pudiésemos quedar en la partida anterior con este Fue un poco putada Pero no sé si volver para... Bueno, estábamos yendo camino de Sanala Vale, pero... Bueno, tira para acá, tira para Sanala, ¿vale? Vamos a ver cuánta gente hay en Sanala A ver si hemos dado algún otro ejercicio, lo que sea Ejercicio, ejército Como aquí, un Kid Kid además es el líder, 900 y pico, eh Tira por él Van todos juntos ¿Le voy a coger o no le va a coger? Le cojo, le cojo En la noche, batalla en la noche Empezamos duro, les vamos a returbo reventar Eh... Sabes que está, se queda rindete o muere Yo creo que dentro de un poquito toca independencia Independencia Vale I don't care, heal or fight What? Español, por favor Ah, sí, soy el líder de la facción Pues te voy a meter, Tommy, pues digo What? Vale, vale Más o menos eso es lo que ponía Attack Y atacar es lo que vamos a hacer Atacar Bueno, le vamos a dar un palizón Creo que... Tío Vamos a hacerlo, Rabeo Es que esto no merece la pena Ni esto deje ni nada Somos muchísimos más Recordad que vamos con nuestros compañeros Nuestros compañeros están un poco Reventaicos ahora Les deberíamos de dejar Que se recuperan y tal Para volverlos a llamar Pero mientras estemos en guerra Pues vamos a usarles así Ya está, ¿vale? Ahí va, mi vieja Ahí va Ahí va Qué susto, macho Si me había olvidado Tenía el mando conectado De que he estado jugando antes Al man Eater Y me ha dado un susto muy fuerte, tío Ahí está el resto de tropas Ahí sigue subiendo mi gente Pues han matado a ese Porque es gilipollas Porque ha ido él solo Porque es subnormal No tendría que haber mandado A todo el mundo así a la vez La verdad, pero bueno Mal jugado, escocés Mal jugado Vas a perder tropas Por subnormal Vamos a sacarles de ahí Vamos a dejar que la infantería Haga su trabajo Porque es que la caballería Sí, lo único que he hecho Ha sido perder una unidad, tío Ha ido muy valiente él Me parece que no A lo mejor era el que Mi compañero Yo tengo un compañero No, ya no lo tengo No lo sé Vale, y ahora sí Por ejemplo, si quieres Desde aquí atrás Sí, porque vas a por los arqueros Ya no te putean, ¿vale? Con la lucha también Muy bien ellos, ¿eh? Hay que decirlo Ese Lunkid Que este es el líder De los Aserai Estoy por cortarle la cabeza Pero si le corto la cabeza Es que le voy a caer mal A mucha gente, tío Cuando esté yo en guerra solo Ya probaré a hacer cosas De ese estilo Antes de convertirme En el cruel o algo así ¿Vale? Pues venga Y... Solo dos heridos Vale, si me gusta Sigamos Dos mil quinientos A ver, mi prisionero A ver Dame Los prisioneros Hecho Over the limit I know, my friends Un caballo de guerra Siempre viene bien Eso viene el líder Y ni siquiera Traes nada de valor, tío Vale Y... Vámonos Vámonos hacia mi ciudad Vámonos hacia Cuyasa Ahora mismo No va a haber mucho ejército Los tenemos reventadísimos Es el tema Clarice Es que no me molesto, tío Contigo Y es Seguir guardando influencia Por cierto Vamos a ver aquí la cohesión Mira, Calatil Va a hacer una conquista Que decíais Yo no me he fijado, tío Que no me quite influencia a mí No, no me la quita Porque son mis compañeros Pues de puta madre Pues teniendo así a los compañeros Tío, la verdad que Muy bien, eh Deja que vaya aquí Vosotros conquistar movidas, ¿vale? Que luego yo me paso por la votación Ciudades La verdad que Igual me tengo que esperar, eh A que conquisten una ciudad En vez de un castillo, tío No lo sé A ver, tú quieres subir Pues sube Caballero O Vamos a meter a una infantería Tú Subes de nivel Que es mierda seray Pero bueno, es lo que hay Los looters estos Que bueno, ya me desharé de ellos Y aquí estos Se nos quieren unir ¿Cuántos tengo ahora mismo? Estoy a tope No se puede unir nadie Salvo Que sean mejores que avar, eh Mira, tenemos Sturgian Archer Métete Eh, nada Un makelele Y una seray reclut ¿Por qué? Porque voy a quitar mierda de esta Los looters Un, dos, tres Nos quedamos igual, ¿verdad? Sí Vale Para la ciudad Y vamos a hacer algún toque Vale, vale Vantos para allá Van a ir a conquistar algo Espero que sean Espero que sean cosas guapers, eh Vale Eh, Manish Town Yo ahora mismo estoy con la milicia ¿Vale? Pero estamos muy jodidos en comida Vamos a cambiar esto por irrigación ¿Vale? Me va a bajar la milicia en menos nueve Eso no está bien, tío Eso no está bien Porque está muy bien defendido Pero vamos No creo que me vengan a atacar aquí La verdad, te lo digo Pero me subirá ahora El tema de la comida Leave Eh, ok Pues porque no tiras Con ellos No sé hacia dónde van a ir Si van a tirar A por Askar o Vamos a perseguir a Derger Claro que acababa de pasar por aquí A lo mejor no lo voy a ver Morcán Un morcillote Derger, tío Cómo vas tan rápido Eh, a Invalid Castle Tendría que haber vendido en la taberna Bueno Están aquí haciendo un asedio Este no va a ser el Derger Va a ser otro, pero Ya no lo he encontrado A ver Vote for Imperial Towns A ver qué es esto A ver qué da Towns held by the ruler clan Gain one loyalty And one prosperity per day Towns held by non-ruler clans Lose loyalty Uy, yo voy a votar que no, tío Esto es una mierda, tío Pero esta mierda Clan leader Ruler clan Bueno En realidad No, claro, pero El clan No lo sé qué hacer, tío Es que Van a perderle alta, pero Se me van a ver revueltas Pues entonces nada Entonces vota por esta 20 Porque no pienso gastarme mucha influencia en eso yo ahora mismo Vale, vale Vas aquí Vale Sube a ser ahí Looters me dais puto asco Un makelele que se me una Y uno de estos Y fuera dos looters Hecho Nos tira para acá Pero es que este castillo Yo no lo quiero, tío Bueno, que sí que lo quiero, ¿no? Pero prefiero una ciudad O sea, nada Lo único que está en aseo Y ahora mismo O ascar Mua, da igual Luconsarmi Hostia, es que estos están en guerra también con el imperio Hostia, pues el imperio ya aquí metido Ya Uff, no me gusta nada Ahora ha bajado para acá, tío Lo suyo es la ciudad, tío Lo suyo es la maldita triste ciudad A ver Nada, tío Tío, para perijalcase ¿Y dónde ha ido el puto Derger? Que le he perdido la pista, macho A ver Mira, por aquí están arrasando Esto quiere decir que a lo mejor está por aquí el ejército Muy de pasta Muy positivo Míralo Aquí está el Derger con este castillo Hombre, no es el castillo que yo quiero Pero mejor eso que nada, ¿no? Sí, Derger Hostia, con 1.600, tú ¿Lo metemos a hacer el bruto o qué? Es que no me gustan nada los asedios Me parecen basura, tío La verdad Vamos a dejar aquí Votaré por mí Votaré por mí cuando salga Leaf Estoy buscando ejércitos, tío Pero vamos, me parece a mí que poco, eh Tira para sana, la Votaré por mí porque mejor eso que no Nada, pero Tío, si es que ¿Por qué vais a por los putos castillos? Cuando hay Unas ciudades muy golosas, tío A ver ¿Quién sube? Yo subo en Tactics Bueno, no puedo elegir otra Que dice que Mis habilidades de logística Incrementan La cantidad de munición Pues eso Las flechas que tienen mis arqueros O lo que sea En un 20% Cuando empiezan las partidas Cogerla Nucar, no te metas Nucar, déjame matarte Y no Se han conquistado esto Esto es lo que yo no quería, tío Se nos ha metido el Imperio aquí dentro No puede ser, tío No puede ser, macho No puede ser con nosotros Le vamos a coger al Nucar Está desnucado Ven aquí Bueno, están atacando al Lockknife No me acuerdo que estaba haciendo el Lockknife Pero vale Caravana, creo Vale, soy escocés ¿Y quién eres tú? Yo qué Loyalty Me he equivocado Riddete o muere Dale ahí Y morimos Uno de los dos va a morir Y no voy a ser yo ¿Quién va a morir? Attack Eh, hecho Mira, vamos a hacer una cosa Me voy a mandar a estos Vale Y la caballería que me siga, tío Porque si no luego perdemos caballería en tonterías, eh Yo he dicho a los demás que hagan un ataque ahí a tope A ver, los maqueleres estos, tío Ha muerto por la mano de los Aserai, así me gusta Y vamos De los Aserai y de los Buselaris Tengo un montón de caballería En el momento Mientras tanto, mi infantería y mis arqueros Están O sea, a la carga Realmente van a la carga Hay que hablar de toda la colina ¿Dónde estáis, tío? Paraos aquí Paraos aquí, caballería mía No quiero que se me acerque muere Porque voy aquí No te acerques No te acerques No Da igual, da igual, da igual No, no, no Esperad, esperad A lo alto a la loma Venga, para la loma Mirad este Mirad este Vale, ya están llegando Mi infantería y mis arqueros Yo prefiero que vayan subiendo de nivel Mi infantería y todo eso, tío Mis arqueros Los arqueros llegan primero Vale, ya mi infantería Hacer la carga Y ahora es cuando dentro de nada 3, 2, 1 Que vaya también a la caballería Y a atacar Y le reventamos Básicamente ya Muerte Al enemigo Ya están huyendo Como era de esperar Joder, qué abuso, eh Esto es abuso de poder, gente Abuso de poder ¿Para cuándo me han querido abusar a mí? Hostias Un día jure vengarme de los De los asera Y lo estoy haciendo ahora Dejadme matar a este Dejadme a mí Venga, da igual Dos han muerto Bueno, a ver Un looter bien Y un blando en caravan master Ese ya no, también Ciudad de los buenos Pero vale 40 de oro es un mierda Ah, es mi prisionero Y más prisioneros Subes también Subes blandiano Arras con la mano Infantería Looters paso Este se me quiere unir Que se una Este se me quiere oír Que se me una Este también Que se una Y ya quitas los looters Ya no tengo looters Bueno, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ah, no He hecho A ver, delimit Ay, no Eh, a ver Hostias Mira que hombre Eras más majas Hombre, las mías son mejores Pero Está valen dinerito Sí señor La espada También es buena, eh A ver dónde me voy a vender esto Me voy a ir a venderlo, tío Mientras que sigan las conquistas De mis líderes Tira pa' cuyas Y así me quito prisioneros De encima y todo Que son muy pesados, tío Son muy pesados A ver Más 2.600 Eh, no está nada mal ¿Qué pasa aquí? Tú quieres subir Sube Looters de los putos cojones Este se me unen Tenga, que se me unan todos, tío Este, ¿no? Al fin y al cabo Es basuridad a la otra Tripsman Venga, también Y también No me importa Siempre y cuando Yo pueda quitar Estamos en Ojo, el resto Tengo que quitar 3 Básicamente A ver 1, 2 y 3 He hecho All right Ejercitos pocos Dentro de nada Mi derger favorito Supongo que conquistaré Ese castillo Si no es para puto matarle Porque iba con 1.600 tíos Con los bland... ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Sois unos putos inútiles, tío De verdad, eh Sois unos fucking inútiles Pues voy a declarar La guerra blandia, tío Entonces A estos A los blandianos Aunque me cueste Un montonazo de... ¿Vale? Y voy a intentar Quedarme con este castillo A ver si lo consigo Y si no, pues... Bueno, o no O no, o no Vamos a hacer una cosa Voy a dejar estos ejércitos Que se van a su bola, ¿vale? Go to the town district Ransom prisoners Ransom town center Eh... No, no Nos vamos a centrar ya En ir a... Sí, sí, sí En independizarnos Vamos a ir a hacer la misión principal Y todo el rollo Y ahora un momentico Eh... Tío, de verdad Es puto asco Ahora que se estaba poniendo interesante el tema Y vais a conquistar aquí Un castillo de puta madre Es que ahora se lo hace el imperio ¿Sabes? Leave Vamos a ver Eh... Voy a deshacer el ejército Lo primero Armies Eh... Tiriri Manage Eh... Disban army, ¿vale? Ok Quieres hacer vuestro trabajo Y ahora yo Iros a poner mucho ejército Porque luego Con castle este No sé qué iba a hacer yo ahí Pero bueno Me da igual ¿Dónde está la misión principal, gente? Misión, misión, misión principal Esto estaba aquí De lo tanto que no voy Meet with Arzagos O Assembly of Dragon Banner Tengo dos de tres O sea que Pues vamos a hablar con Arzagos Vamos a hablar con Arzagos Que está en Marunaz ¿Vale? Bueno, ahí que está aquí al lado Hecho Marunaz Bueno, Marunaz está donde Cristo perdió el Mechel Pero ya me habéis entendido Ok Si son los tiempos de paz Un ejército un poco mixto Un poco Un ejército bastardo Porque Ahí mezclado con Aserais Y basurillas Pero Yo soy racista de este juego En este juego Soy muy racista A ver, tira para arriba Anda A ver si somos capaces De hacer esta misión Y después de hacer esta misión Pues probablemente Lo dejemos todo preparado Para hacer una buena independencia Pero claro No lo sé Pero Bueno, por ti Que eres Loot fácil Tío Luego ya voy a Marunaz Venga Trincale Trincale Si puedes ¿Cuánta velocidad? Tengo 2,5 Bueno, estamos en mitad del bosque Y él tiene 3,5 Bueno, lo he cogido Eh Hola No sé quién eres Pero te voy a poner Mirando a Escocia What? Sí Mira Pun Lo hacía Creo que voy a hacer lo mismo Otra vez Vale, ya está Todo el mundo para allá 15 de caballería Si es que nosotros Yo voy a por la caballería Y con la caballería Que vienen a por mí Pues Vale Vale Si mi caballería Vienen a por esto Es un principio Debería de ser así Pero bueno Andando, eh Otro que muere Uno de los míos Ha caído A ver ¿Puedes por favor Matarle a este tío? Ahí Vale Vale Seguidme ¿Dónde están las tropas de ellos? Hacia allá, eh Hay 21 de caballería por ahí Todavía, en serio A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Gente Todo el mundo A la puta carga Vamos ahí Reventad Es que mi infantería Ha tardado algo más en venir Ah, no Mi infantería está también aquí Les hemos reventado Es un ejército bastante majo, eh Si lo piensas, tío Bastante majo Estos son de las facciones Pequeñas esas Que no tienen reino Están en guerra Aún así con nosotros Vale Un muerto ¿Y quién ha sido el muerto? Bueno Un arquero de los buenos Pero vale Yes 700 y pico Ahora es mi prisionero Ok Dame esto A ver Tú subes de nivel A este buselari Tú subes de nivel A esto Sube esa caballería De la guapa Sube tú también Sube infantería 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 Tú no puedes Porque es un mierda looter Vale Vale Y No hay warhorses A ver Mario Bueno A ver Debería empezar a vender mierdis Por ahí Yo estaba yendo para Marunaz No creo que pueda vender todo Tengo muchísimo muchísimo loot Pero intentar vender Cuanto más mejor Vale Vamos a ir haciendo La misión principal Eh Taven district Vende esto Lo primero Y a la trade Deja a ver Primero mi comida Estoy un poco Bueno A base pescado Carísimo tío El pescado aquí Por favor Pero que caro Es igual A ver caballos Mío Y mío El resto lo quiero vender Tiene 45.000 Pero es que ni de coña Ni de coña Vendo yo todo esto Pero ni de coña A ver Nada no da Cancel Vuelve a ver Trade A ver Mío Lo más caro que tiene 200.000 pavos Por un escudo Qué puta locura Tío 200.000 pavos Por un escudo Y eso Hombre claro Es como el mío Protege Un pelín más Y Lo que pasa que pesa Un montón menos Tío De dos manos Two handed Nada nada La war razor Pero no es esta Tío Esto es una espada De dos manos Hostias Mira esto Cómo mola Hostia Esta es muy bonita A ver 65.000 Solo por verla Hostia Mola un montonazo Pero Es que me voy a independizar No me puedo gastar Dinero en estas cosas Tío Ojo Esta tiene más protección Lo que pasa que pesa Bastante más Falla en En brazos Hostia Pero es bastante buena Esta Hostia No sé No sé Me dan ganas De turbo fliparme Aquí comprar movidas De estas Pero no No gastes dinero Vale Voy a poner esto así Voy a poner esto Y esto Y ahora Yo que sé Vende Si es que solo en esto Tengo una barbaridad Tío De cosas de valor Tío Es que ni de coña A ver Vamos a vaciar Marunas de dinero 41.000 ya Esto 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 y ya no da para más Venga Vendemos Perfect Es que tengo muchísimo Muchísimo loot A ver Eh Tenemos que hablar con alguien No me acuerdo Con quien era Eh ¿Cómo se llama más? Con Arzagos 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 Talk to you Vale Este es el que está en contra Del imperio Creo Aquí está diciendo Que para hacer la misión Principal Tenéis que suscribiros Al canal del escocés Y que Y que le tenéis que dar like A todos sus vídeos Que Que si queréis que os crezca El pene En el caso de ser hombres Tenéis que Ir a los directos Del escocés Si sois mujeres Y queréis que os crezcan Las tetas Pone aquí Tenéis que Suscribiros también En el canal De tweets Del escocés ¿Vale? Y así seréis Las tías más Buenorras del mundo Igual que los tíos Estaréis buenísimos Todos Ligaréis muchísimo Sobre los hombres Y las mujeres ¿Vale? Y me gustaría ver El imperio destruido ¿Vale? Good Good Este sé que quiere destruirlo Por eso Pues ya está Pues eso Básicamente lo que pone Yo lo traduzco rápido Porque ya lo he leído antes ¿Vale? Y ya está Y dice Bueno pues Muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre Dadle al like Suscribiros Dice que va muy bien Muy bien Y ahora tenemos que ir Y mientras tanto Entre líneas Me ha dicho también Que tengo que ir a recoger El tercer pedazo Del De la cosa esa Del banner Que está aquí ¿Vale? Pero antes de ir allí Voy a vender Todo el loot que tengo Que tengo un montón Vamos a Dunglanish Dunglanish Dunglanas Dungla Dungla Dunglanish Dunglanish Y tengo aquí El quest este De ir a Por Esto ¿Vale? Ahí está el tercero Y Voy a Grabarlo primero Save as Create new Youtube Episode 38 Alright Done Ok Y Trade Vamos a ver ¿Cuánto dinero aquí? 60 y pico mil Eso siempre está bien Está todo marcadito Oye, ¿cómo vais de comida? ¿Aquí qué vendéis de comida? Grapes Relativamente baratas Las voy a comprar todas Me olvido de la comida Durante un tiempo largo Es que está caro también Pero vale Don Uy, perdón Uy, perdón Y ahora Tenéis 70 y muchos mil O sea, a lo mejor hay suerte Esto ya está todo marcado Esto ya está todo marcado El resto lo quiero vender Si es que el resto lo quiero vender No os da No os da Es que tengo muchísimas movidas Tío Devuélvelo A ver Vente aquí Y empieza a vender Mira cómo baja Mira cómo baja Ahora, estas son cosas Relativamente baratas Vale Esto es la basuría Es que tengo muchísimas Llevo no sé cuántas Mil millones de batallas Pues recogiendo basura Básicamente Estas cosas valen Mucho dinerito Solo así Vale Que yo creo que puedo vender Todo esto Joder Si esto es solo armaduras No hemos llegado A arcos y escudos Madre mía Qué barbaridad Les dejo pelados el culo Les dejo el culo pelado Ojo Ojo Que se les acabó el dinero 70 mil paus para mí Vamos a poner el millón hoy Seguro Luego voy a hacer la misión No os preocupéis La hideout es esa Pues tira para Yo qué sé Para Pencanoc Estos están en la mierda Los Aser Ahí tampoco están mucho mejor Pero bueno Bueno Se les están yendo O sea por cierto Déjame ver aquí en clan Cómo van mis Estos Mis parties Bueno No van mal de hombres Este Te sobra un poco de gente La verdad 100 de 92 Eres un crack De moral van bien O sea que bueno Déjales que se vayan recuperando Pero bien 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 O cuando les llame Puta que no puedo poner más Pero vamos Pencanoc Pencanoc Hello Vengo a vender Un montón de movidas Eh Trade Basurita todo 49 mil Ya queda poco ¿No? Vamos a venderos Aquí mierdas Fíjate todo lo que hay aquí Tío Es una puta burrada Tío Dinero a expuertas Estoy ganando Esto todo en armaduras Tío hombre Todos los cadáveres Que hemos matado Y eso Vamos a ir muchísimo más rápido Por el mapa también Madre mía Que barbaridad Claro normal que no lo pudiera Vender toda una ciudad Habría perdido pasta Pero vamos Por un puto tubo Fíjate Esto no termina nunca 8000 pavos Les estoy dejando sequísimos Madre mía Ya lo que queda No vale nada Madrecita Vale Eh Déjame mirar aquí A ver ¿Este es el mejor que tengo yo o qué? Creo que sí que es el mejor ¿Y por qué no? Vende uno Cállate con el otro Y ya está Ya está Ya está Done Bueno ya tenemos un millón Nuestro primer millón En Dunganjingi Este ya hemos pasado ¿Verdad? Sí Pues tira para este Para ese o no Para ese o no Ahora hacemos la misión principal Madre mía Que nos vamos a zorrar Ya estamos Gente Estamos a nada A nada A nada De la independencia 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 Y la vamos a liar Por supuesto Vale Vale Recruit troops O sea Podrías haber reclutado unas tropitas Allá Nada Pero bueno Da igual Es que no quiero basuras de estas Cojete Venga va Cojete a este Ya está Hecho ya la trade Este si lo quiero Ya va Batarios estos también Vale Y ahora Déjame a ver Comida está marcado Caballos Están todos marcados Perfectísimo Y ahora Vamos aquí Esto ya está todo vendido Aquí venga Este ya es mío Ya lo he vendido Vale Espera Devuélvelo toda a su ser Que la hemos cagado muy fuerte Es que vendió lo que no quería Ahí Ya no hay tanto que vender Y aquí Uy Y esta espada A ver Dos más largo Pero ya en todo lo demás Es peor Es mejor en corte Está bastante bien esta Me la voy a quedar Es que ya es un poco de Diferencias Es mínimas La mía es mejor en pierce Thrust speed Swing damage Es mejor esta Que la que tengo yo Bastante mejor Y esta ya Es que tengo varias De esas Madre mía A ver Aventamosla Tengo aquí un pastón En espadas También Pero pastón Y les hemos dejado Sin un duro otra vez Tío Ala Adabun Yes Vale Liften Me voy a hacer la misión O que es que me gustaría venderlo todo No te voy a engañar Vete a epicrotea Hay que hacerlo Antes de que me veta ya A independencias Ni hostias Vamos a ganar Un millón de pavos Está bastante bien Influencia Tengo un montonazo Que la vamos a usar ahora Para... Ahora veréis Ahora veréis Para que Bueno Se les desiertan Las tropas Algunos por ahí Pero vale Epicrotea Epicrotea Teatea Trade Al final no compré Los caballos En otro Venga da igual Si es que me da igual No pasa nada Volvamos aquí Esto es mío Y aquí Venga a vender Un montón de... Esta es la otra espada Que era mía Las rastistas Me las quiero quedar las dos Porque ya me... Les tengo cariño Venga Madrecita del Carmen Otros que voy a dejar pelados Tío Y más dinero para mí Me gusta Un millón ochenta mil Es que se dice rápido Tío No, no No les dejo pelados Vale Pues treinta y dos mil pavos más Uno punto uno Uno punto doce Mejor dicho Vamos a por la misión principal Gente Ya para marunazo otra vez Ya desde allí Salimos Destruir al imperio O la otra A ver cómo van las parties Aquí un clan Oye por cierto Que me falta mi... Bueno me queda poco Bueno poco Me queda relativamente poco Para eso Vale déjame ver las parties Están bastante Están casi a tope ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver Os explico cuál es el plan Vamos a marunaz Bueno Hacemos el resto de la misión Entonces ya tendríamos El banner completo Y lo que tenemos que hacer es Si quieres ir en contra A partir de ahí Si quieres ir en contra del imperio Te vienes a marunazo otra vez O te vas a hablar con la otra tía Si vas a estar defendiendo al imperio O sea como sea Yo creo que voy a ir en contra del imperio Porque me da un puto asco ¿Vale? Que da igual Porque la misión principal está rota No funciona A ver que da igual Y una vez hecho eso Con eso conseguirías Ser tu propio reino Pero antes te tienes que independizar Entonces La idea es tener el ejército conmigo A todos estos tíos conmigo A mis compañeros Porque Voy a coger Voy a declarar la guerra a todo Cristo Al imperio Antes de independizarme Al imperio A todo el mundo Para dejar Blandia en guerra Y eso lo voy a hacer Porque Quiero O voy a intentar O no lo voy a conseguir Putearle es muy fuerte ¿Vale? Lo que quiero decir es que Antes De independizarme Y terminar esto Voy a usar mi independencia Para Aún estando Es que me he explicado muy mal ¿Vale? Todavía Mientras estoy en Blandia Vamos a declarar la guerra a los batanios Para intentar conquistar El castillo este de aquí ¿Vale? Si me dicen que no ¿Vale? Si me dicen O sea Si me dicen que no O sea Si me dicen que no Si no lo conquisto Y me lo quedo yo ¿Vale? Si no me lo puedo quedar yo Que creo que no voy a poder Porque es que no Voy a tener ejército para ello Pero bueno Ahora lo veréis Si no me lo consigo quedar Nada Si se lo queda mi facción Y no me lo quedo yo Entonces me independizo Y se lo quito Al tonto la polla este ¿Vale? Pero es que creo que no voy a poder Pero sea como sea Les voy a dejar en guerra Con todo el mundo Luego hago la misión principal Entonces estaría en guerra Con todo el mundo Menos contra mí Eso es lo bueno ¿Vale? Es que me quiero quedar Con algo más cercano de ahí No sé cómo lo voy a hacer Bueno Vamos a ver Leaf Leaf Hemos hecho esto Y ahora Tira para la hideout Babies Aquí tienes que elegir Quienes quieres tener Pues mira Infantería de esta Y arqueros de estos Vamos bien Me sirve Tampoco quiero poner a los caballeros Porque se me pueden morir muy fuerte ¿Vale? Tira para allá Bueno Una tropa Desertado Vale Si eso no pasa nada Más 800 Ese es el problema ¿Por qué? Caravana no está dando mucho Voy a tirar Until nightfall ¿Vale? Vamos a pegar la noche Tenemos esto Ojo For feudal Inheritance A ver Más influencia ¿Vale? Pero es que me da igual A 20 Me da un poquito igual Es que ya me da igual Formar parte de Blandia La verdad Lo digo Y llega ¿Vale? Entonces esta misión Normalmente es un poco jodidillo Pero vamos Hay pocos ¿Vale? Es muy fácil Follow me Hostia Si hay tan pocos Ni siquiera os voy a ver Pues venga Ataque Y os persigo yo a vosotros Están muchísimo más rápido que yo Dejarles que hagan su trabajo Ahí ya estoy viendo unos al fondo Oye Esperadme Que a mí también me gusta pelear Pelear Soy unos ansias Soy unos putos ansias ¿Hay un tío solo? ¿En serio? Hay aquí uno tal A por este primero Toma ya Vale Atacad vosotros Venga Entreteneos Me adelantan tío Me pego la cabeza ¿A dónde ahora? ¿Hacia allá? Pues venga Seguidme a mí Y ahí hay uno Sí Yo con esto no sé Tío Le he dado Vale Y deja de hacer el puto sub normal A por él Porque estoy haciendo el sub normal Y al final me matan ¿Te imaginas? Qué vergüenza Eh, eh Tú, tú ¿Dónde vas? Has ido del sol A por él No te maten Espera que ya viene el boss Te digo que no negocio Con terroristas Vale Come on baby Come on baby Very well This is a very well No I don't fight I don't fight with bitches Cabrones No me dejáis matar a nadie Vale, vale Eh, you have one to battle Bien Si ustedes los muertos Bien Ahora tenemos el banner pollas ese Vale Eh, Prisoners 3 Eh, le coge Uy, perdón Bueno, además hay un eruto Tío, perdonad Ahora mismo La se está desuscribiendo A la gente Vale Eh Mierda, Lut Bueno, no te creas Este ha hecho 800 y pico Vale, perfect Y ahora mismo Bueno Log update Ahora mismo ya Para independizarnos No independizarnos Crear nuestro propio reino Nos falta Nada y menos Tío Nada y menos Simplemente hay que ir a hablar Con uno de los Asamble de Dragon Banner Vale, dice You have collected The three pieces of Dragon Banner Now you can decide What you will do With the pieces Return to Isitia O Aragos To decide your path Vale Eh, obviamente Eh, yo Bueno, obviamente No es obvio Pero vamos Aquí Voy a fantasear Vale, yo quiero acabar Con el imperio Entonces Pues Pues Elegiré volver a Marunaz Pero no ahora No ahora Antes tenemos que Que hacer ciertos arreglos Antes de independizarnos Y de liar la pardísima Vale Así es que vámonos Vámonos A ver Estaría muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora mismo una guerra Con los batanios Quedarme con eso Y con el imperio también Y ver como Dejarlo un poco en la mierda Antes de que firme la paz Y entonces Y dependizarme yo ¿Sabes? Para dejarles Ah Ocupás a todos Y que nadie me declare La guerra a mí ¿Sabes? ¿Qué has hecho? Sube, sube Es mierda pura ¿Qué pasa? ¿Los bushwhackers Estos de los huevos? Lo que voy a hacer es fundar un ejército ya Armies Gritan army Y los que me valen cero son mis compis ¿Vale? Esos son los que voy a llamar ¿Vale? Y ya llegarán 800 Es muy poco ¿Vale? Pero ya hago eso 80, 95 y 64 Ya está Matada un tiempo Don Don Pero ya que se vengan conmigo Porque como no me vale nada Vale, pásate por Ortizia A ver Ortizia sería la polla Conquistarlo Pero obviamente no voy a poder Yo con Con 400 hombres que voy a tener ¿Cuánto tienen? Que solo tienen 200 Hostia, a lo mejor Si puedo conquistarlo Tío Uf, quedarme Ortizia Sería la repolla Tío Sería la hostia Pero claro Es que no me la iba a quedar yo Es que ese es el puto tema Salvo que estuviera yo independiente Pero claro Ya empezar una guerra con Ortizia Es una Es una puta locura Claro que me declara la guerra Pero si luego me creo Mi propio reino A lo mejor ya no No lo sé Sería una cosa para probar Oye Tira para ir para el castillo Este estaría muy bien Quedármelo también Pero Ortizia sería la polla Quedármelo, la verdad Y estos en realidad Es que son los primeros Que voy a atacar ¿Sabes? Los batanios yo creo Porque 530 Con esos no podría Con esos no podría Se pone muy interesante Pues a ver Tira para cuyas Un momento Lo que va a venir Tengo que esperar Antes de hacer ningún movimiento Atacar ni nada Necesito tener todo mi ejército Encima ¿Vale? Seguro que declara La guerra Inútil este Antes de Manistown ¿Cómo vamos aquí? Están palmando en milicia En comida En todo Tío Vale Hay 600 en total Un poco inútiles Sigo los así Y tal Pero a mí me gustaría Espadirme hacia acá Y conquistando poco a poco Lo de Blandia La verdad Y esto Pero Va a ser muy difícil Tío Pero que Ortizia Tenga tan poca gente Me ha dado buen rollo Porque a lo mejor La puedo conquistar Y luego declarar Mi propio reino Claro, voy a estar en guerra Durante un tiempo Con Es que me va a querer Atacar el puto Derger ¿Sabes? Pero luego simplemente Tendría que ir a Marunaz Y hablar con ellos Sería conquistarlo Ir corriendo a Marunaz Rezar Para que no me quiten nada En lo que yo hago a Marunaz Activarla Y fundar nuestro propio reino Y creo que así Automáticamente Ya nadie me declararía La guerra ¿Sabes? Y creo que los que me han declarado La guerra Que serían en ese caso Derger Porque claro Yo primero me vengo hasta aquí ¿Vale? Me quedo de la puerta Me independizo Derger me declara la guerra Ataco a estos Conquisto esto En teoría Me lo quedo En el momento que ataque a estos Estos me declaran la guerra Entonces habrían dos facciones Que me habrían declarado la guerra Simplemente tendría que ir Corriendo a Marunaz Hacer la misión Fundo mi propio reino Y al ser mi propio reino En un principio Seguro que mi antigua facción Me desdeclara la guerra Ya estaría en paz con ellos Y yo supongo el imperio también Lo podemos intentar No lo sé Chavales Ya sé que este episodio Ha sido un poco más corto De lo normal Pero es que estamos haciendo Pero espérate Es que necesito Que venga mi gente Tío ¿Qué podemos hacer? Mientras tanto Déjame venir para acá El tema está en eso Mira para allá Este episodio va a ser un poquito más Mira Calatils este Es que tiene un pedazo de ejército De la hostia Recruit troops Pasa cancel La gente Seguramente me estén A ver Cruz troops Ahí no Bueno están Yo no veo ninguno De estos que es que estén mal Ni nada Tampoco Mi relación Incrementa Incrementa con todo el mundo Si te portas bien ¿Sabes? Iróni Iróni Estos suben de nivel De puta madre Súbete Por aquí Yo que sé Tú looters Eres un mierdas Tú No me gusta tener a esta gente Pero vale Uso Vakers tampoco los quiero Boulevard Cruz También estarían aquí O sea que no Bueno pues no sé Tío Y la verdad Es que estoy esperando Básicamente A que vengan Me voy a meter en mi ciudad Que es donde está mi mujer A ver si así también En lo que va viniendo el ejército Bueno Mis ejércitos A ver si nos aclaramos Ahora mismo Está a tope Voy a meter más Tienen que venir Este está a un día Este está cerca Y este está a dos días Vale Vamos a esperar aquí We're here for some time Así mientras a lo mejor Fornicamos un poco Con la mía mujer ¿Están subiendo de nivel Lo que es esto? Este subió de nivel Más infantería Looters nada Tú subes Makelele Sigue esperando Mientras van a venir Los ejércitos Que es lo que yo quiero ¿Vale? Está cerca Nearby Sigue poniendo Este que ya se me ha unido No, no No puede ser Ah si es que este Ya está aquí Estoy en el camino Estoy en el camino Stop waiting Leave Claro Ya está Vuelve a entrar aquí We're here for some time Tío que no la dejo embarazada O yo soy impotente O mi mujer es infertil Una de dos Porque no tenemos hijos Tampoco me importa mucho Así va a terminar muchísimo Antes de que De que mis hijos Tengan que heredar Ya te lo digo Hombre Alice G se ha quedado embarazada Lo ha puesto aquí Has got pregnant Ah ya están todos además Stop waiting Leave Un ejército 470 Ojo eh Gente Creo que podemos conquistar La ciudad esa A nosotros solos Tío si no ha metido tropas Claro 530 ya no Tira para Ortizia Tira para Ortizia Hostia se pone esto Muy emocionante eh Gente Independencia Independencia Y además le dejo A Blandia En guerra Con el imperio ¿Sabes? Es que sería la hostia Bueno no Pero esto sería justo después No 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 Claro tendría que atacarles primero Luego independizarme Y luego ya atacarles ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que así Dejarles en guerra con Con esta gente Si 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 382 470 Uf Han metido gente tío Han metido gente Han metido aquí Un batalloncito De estos tío No me gusta tío No me gusta Está complicado A lo mejor se consigue A lo mejor no Pero me iba a quedar sin ejército Eso estaba clarísimo Pero merecería la pena Cambio de una ciudad extra Y luego tener paz Bueno chavales Pues decidme vosotros En los comentarios ¿Qué estrategia creéis que es mejor? Ya se acerca el momento Por fin Por fin de la independencia Estamos a un paso En el próximo episodio Por fin va a ocurrir Todos tenemos muchas ganas De que eso ocurra Y de verlo Decidme vosotros Cómo pensáis Que puede ser la mejor estrategia Yo creo que lo que os he explicado antes Sea como sea Este episodio va a durar un poquito menos Porque el próximo episodio Va a ser epiquísimo Un besito para todos Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta aquí Dentro de nada Le damos la vuelta a la tortilla Empieza a ser una partida Completamente diferente Y muchísimo Muchísimo Más difícil Así es que yo De momento lo dicho Me despido De todos vosotros Por ahora Muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre Hasta la próxima Bye bye